Resaltar lo que es este acto que llevamos adelante el día de hoy, que no es un acto común, no es algo que hayamos visto con anterioridad o años anteriores y la verdad que aquel perjuicio que se generó a través de la Comisión de Ilícitos, que realmente no sólo haya una condena hacia los responsables, sino que se le devuelva a la sociedad o al Estado, se le devuelva parte de ese perjuicio que se ha generado, la verdad que hay que resaltarlo. En este caso le toca al Ministerio de Seguridad, una chacra que está ubicada estratégicamente en la ciudad de Trelew, en la cual le presentamos al Procurador de la Provincia, le hicimos la solicitud y le presentamos un proyecto en donde se van a desplegar diversas actividades, todas relacionadas con lo que son los grupos especiales de la policía, de la fuerza policial. Ya nosotros estamos trabajando en lo que es el lugar para reacondicionarlo y llevar adelante lo que es el entrenamiento tanto del sector canes, de lo que es las prácticas de infantería, lo que son prácticas mismas de GEOP, fundamentalmente lo que hace irrupciones y demás. Creo que como lugar de capacitación para lo que es la fuerza de policía, es extraordinario. Sacaremos el provecho necesario en una policía diezmada, más que nada en todo lo que hace a la infraestructura, nos genera lo que antes nosotros teníamos que salir a alquilar, a generar un alquiler como para poder brindar esta capacitación, hoy pasamos a tenerlo gracias a esta actividad que ha llevado adelante y que ha desplegado fiscalía. Los vecinos deben estar muy contentos de que haya presencia policial porque lógicamente lo que hace es redobla lo que es la seguridad de la zona.